En memoria a mi tía Mónica Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un luz Fuiste tú Lo más está decir que sobra decir tantas cosas No aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se distraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo La estuca de muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Fuiste tú Y no me veas así Y no me veas así Su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo por la estocada muerte, nada más que decir, solo queda insistir, fuiste tú.